¿Cuáles son los simuladores de construcción? Hoy tuve la oportunidad de ensayar lo que son estos simuladores de construcción. La verdad la experiencia fue muy chévere, el realismo, la sensación de manejar la maquinaria, una retroexcavadora. Con estos nuevos simuladores nos permite formar a los aprendices SENA, a los que ya están y a los futuros aprendices en un ambiente mucho más real con todo este proceso de simulación. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Que los aprendices antes de llegar a una máquina real ya van a estar familiarizados con los controles de estas al pasar con estos simuladores. Los queremos invitar para que vengan, aprovechen esta nueva tecnología, esta adquisición de simuladores, simuladores virtuales, de maquinaria pesada. Como tal son casi reales como la maquinaria que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!